Música 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 Y llegaste a los días Señor, siempre tu esperanza Y me pasó lo que había Por haber una vacancia Vente una hora que quería Por haber una vacancia Vente una hora que quería ¡Vamos! Seguimos 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 Cuenta Seguimos 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 Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí. Solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, solo de mí y nada más, en un grado que estaba ahí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí, No. Cuando salí de mi casa, de la que me despedí. ¡Bienvenido a las casillas vistas en la pista del aire! ¡Y nos vemos a los compañeros de la hora de la noche! ¡Seguimos con más de bonito tema! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a las casillas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!